Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Palabra del Taita. Hoy día es domingo 28 de enero del 2018, programa número 4 de La Palabra del Taita. Tenemos un programa especial, un programa bien nutrido. Yo les digo pues que lean la Biblia, lean la Palabra del Señor. Todos los domingos a las 7 de la noche tenemos este lindo programa, La Palabra del Taita. Mucha gente me está escribiendo, me está comentando, me está diciendo de que a veces no tienen solución a su vida, tienen muchos problemas, tienen muchas vicisitudes. Yo les recomiendo a ellos que lean la Biblia, lean la Palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento. San Mateo, Corintians, tiene también Lucas, San Luis. Ustedes tienen que leer la Palabra y nutrirse. Ustedes pueden leer la Palabra buscando en el buscador de Google. Si es que no tienen una Biblia física, pueden encontrar la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Una señora me escribió diciendo de que estaba muy preocupada porque su hijo estaba saliendo con varones. Y pues eso le preocupaba porque ella es cristiana, es católica y pues está mal visto. La homosexualidad, hombre con hombre no deben estar, mujer con mujer tampoco. Ya lo dice la Biblia, no te echarás como a varón, como a mujer. Es abominación y eso está muy mal. Eso es, tienen que tratarse, pues tienen que tratar de alejarse de esas malas amistades que te llevan al homosexualismo, a la prisión, a la droga, al pecado. Uno tiene que ser sano, sano de espíritu, orar mucho, orar mucho, pedirle al Señor que esos pensamientos impuros se te vayan de la cabeza. Amigos, esta es la Palabra del Taita. Hoy día no he podido traer la Santa Biblia conmigo, pero el próximo domingo ya les voy a leer nuevamente. El domingo 28, no el próximo domingo, hoy día es domingo 28 de enero. El próximo domingo ya de febrero empezamos un nuevo mes, un nuevo programa. El programa número 5 le voy a leer más de la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todos los domingos a las 7 de la noche, oren mucho, crean mucho, tengan mucha fe, mucha fe en que todo se va a resolver, todo va a estar bien, todo va a estar mucho mejor en la familia. Señora que me escribió, por favor hable con su hijo, dígale que se acerque a Cristo, a nuestro Señor, que lea la Biblia, que lea la Palabra, que se aleje de esas malas amistades que le están llevando por el mal camino, porque ella tiene que ser un varón, porque es abominación, hombre con hombre, echarse, eso está muy pero muy mal, Dios lo prohíbe, Dios creó al hombre y a la mujer, al varón y a la dama, con fines reproductivos para la perpetuación de la especie, no para placer, no para lujuria. Esta es la Palabra del Taita, vamos todos los domingos, nos vemos el próximo domingo de febrero, en el capítulo 5 de la Palabra del Taita, ahí nos vemos.